Esta es loca, esta es loca, esta es loca, nada de huevo Esta es loca, esta es loca, esta es loca, nada de huevo Esta es loca, esta es loca, esta es loca Esta es loca, esta es loca, esta es loca, nada de huevo Esta es loca 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 Esta es loca, esta es loca, nada de huevo Esta es loca, esta es loca, esta es loca, nada de huevo Esta es loca, esta es loca, nada de huevo ¡Está loca! ¡Está loca! ¡Está loca!